En este canal hemos visto como el mundo de la lucha libre se ha visto manchado por grupos criminales, incluso al grado de tener implicaciones donde la sangre ha sido derramada y ha manchado la lona sagrada. Desde casos más crónicos donde gente como Rekidozan se rodeaba de este tipo de gente, hasta otros donde los mismos introdujeron sus tentáculos en una promoción hasta llevarlos a un punto sin retorno, teniendo que sacrificar una vida misma. Así es, hablamos de los Yakuza. Pero tristemente esto no solo ha afectado a la zona entre comillas underground del wrestling, porque también ha afectado a gente más mainstream como Chris Jericho, pero eso no se ha limitado al viejo mundo, ya que todos saben el respeto con el cual debe ser tratado este tema, o bueno, deberían. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento, el oscuro gimmick perdido de Tajiri. Comencemos. El crimen organizado ha azotado el wrestling de la tierra del sol naciente en las últimas décadas. Esto mismo ha ocasionado que, como mencioné en la introducción, se les tenga cierto distanciamiento y hasta respeto, por lo que han demostrado que son capaces de hacer. Esto desde promociones enteras hasta el mismísimo Antonio Inoki se han reverenciado ante los Yakuza. Para este punto, considero que ya estás más que contextualizado de lo delicado del tema. Perdonen si lo hice repetitivo, pero es de vital importancia para la siguiente pregunta. ¿Qué me dirían si les dijera que la WWE quiso referenciar o estereotipar este tema en su programación? Nos remontamos al año 2003. La WWE quiso llamar la atención en su división crucero, y de cierta forma se agradece que la empresa quiera darle más protagonismo al título crucero, que muchas veces se sentía como un campeonato hasta terciario. No obstante, al parecer la legendaria rivalidad entre Rey Mysterio y Tajiri no bastaba, y había que darle el controversial toque de Vince McMahon. En No Mercy 2003, Rey Mysterio se enfrentaba a Tajiri en un combate más de la mencionada rivalidad, cuando de pronto, dos hombres vestidos de negro surgieron de la nada y distrajeron a Rey para que Tajiri pudiera golpear a Rey y retener su presea. Pero el verdadero objetivo de todo, y nos lo dejaron más que claro, era dar a entender que Tajiri ahora tenía dos nuevos aliados, o más que eso, estaban a las órdenes del mismo campeón crucero. Dentro de todo, hasta aquí todo estaba bien, los dos secuaces eran Akio y Sakoda, dos luchadores en crecimiento, uno rescatado de la extinta WCW, y parecía que esto les iba a ayudar a los tres a establecerse y consolidarse de manera interesante en la programación de la WWE. Pero esto no duraría prácticamente nada, y no era para menos, ya que la empresa nombraría al stable bajo el nombre de Kyodai. En teoría, y bajo argumento de muchos americanos, Kyodai significa hermanos, y según ellos, en Japón si vas por la calle y alguien te dice Kyodai, te está diciendo hermano. Lamentablemente, esto no es del todo cierto. Teóricamente sí, se traduce como hermano. No obstante, dentro de la propia cultura nipona, saben que el término se utiliza muchísimo más dentro de la mafia Yakuza. Parte importante a tomar en cuenta dentro de los Yakuza, es que se manejan entre ellos con mucha cultura, desde sus distintivos tatuajes hasta sus pactos. Esto incluye una terminología donde entre ellos se llaman Kyodai, sobre todo entre los que ocupan un alto rango en la organización. La empresa tenía más que tirar a las cartas. Kyodai comenzaron a aparecer brevemente juntos, y creo que está más que claro que el personaje y vestimenta de Tajiri comenzaría a evolucionar como el de sus secuaces, y no solo se limitaría a ser un gil que escupía líquido verde como originalmente lo hacía, pero de manera sumamente repentina y sin explicación canónica en la programación, el stable fue abandonado. Lo que sucedió detrás del titan tron fue que Tajiri habló con los escritores y directivos, diciéndoles que no quería interpretar el plan original. Para sorpresa de nadie, este constaba de que Tajiri sería el líder de un grupo de mafia japonesa, y que para rematar, se harían llamar Kyodai como una clarísima referencia a los Yakuza. Pero la irresponsabilidad de WWE no se limitaba a esto, que de por sí ya suena grave, lo peor es que Tajiri aún vivía en Japón y tenía su familia viviendo allí. Esto, evidentemente, le congeló de miedo y le expresó su preocupación a la compañía, quienes rápidamente cancelaron el ángulo de manera sumamente repentina. De la nada, Tajiri volvió a aparecer solo en la programación, aún manteniendo su papel de gil básico mencionado anteriormente, pero con ninguna referencia o vinculación a sus secuaces. En cuanto a Akio y Sakoda, con ellos se mantuvo la idea original de juntarlos para ser la parte que estaría inmersa en la división por equipos del stable, pero la diferencia es que ahora no habría un personaje ni vinculación alguna hacia Tajiri, de este modo convirtiéndolos en un equipo más de la división, donde básicamente sus personajes eran ser japoneses. Evidentemente, esto no funcionaría para ninguno de los dos, y tiempo después, Akio reapareció en la televisión bajo el nombre de Jimmy Wanjang, que interpretaba a un personaje estilo vaquero quien es particularmente recordado. Y como dato curioso, en 2021 regresó a la WWE, pero ahora como productor. No obstante, solo estuvo de prueba algunos meses a finales del año, encargándose de algunos segmentos en Raw, pero salió de la compañía antes de iniciar el 2022. De hecho, estuvo en la última oleada de despidos del año pasado, esta a la que mucha gente no le prestó atención. Por otro lado, el destino no fue tan bueno con Sakoda. Este, tras separarse del equipo, más bien, lo que quedaba del equipo, nunca encontró lugar en la WWE hasta que simplemente fue despedido en 2004, y no tuvo mucho éxito por fuera de la compañía, siendo lo más destacado que intentó demandar a la empresa por las múltiples contusiones cerebrales, la cual perdió en 2018, y también reconoció que vivió bajo una vida dependiendo de esteroides y analgésicos. Desafortunadamente, falleció en septiembre del 2021. Podemos anotarle a la empresa otro intento bizarro por regresar a esos tiempos donde los personajes relacionados a guerras, sucesos trágicos o grupos extremistas funcionaron de manera sobresaliente, pero la realidad es que desde entonces han fracasado intentando replicar dichos éxitos entre comillas. La cuestión es que en ese afán han costado carreras de luchadores prometedores, y si bien en este caso los luchadores involucrados la libraron, quizás porque la empresa metió freno muy a tiempo, la verdad es que expusieron demasiado a Tajiri, quizás creyeron que por estar en Estados Unidos podrían librar la polémica, no obstante la mafia yakuza ha sido muy respetada, y los que no se han alineado a esto, lo han pagado muy caro. Queda mucho por pensar qué tan diferente hubiera sido si el stable hubiera arrancado y evolucionado como se esperaba desde un inicio, quizás hubiesen incluso encontrado un hueco en el midcard de Smackdown, pero a la vez quizás Tajiri no regresaba de Japón en una visita familiar. Gracias por ver el vídeo, espero te haya gustado, de ser así regálame un like y suscríbete, es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo, a la vez que no te pierdes ningún vídeo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este stable, ¿crees que pudieron llegar lejos o fue un paso muy peligroso? Y si tú consideras que fue un paso muy peligroso, ¿y qué crees que hubiese sucedido si se ejecutaba como se había planeado al inicio? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.